Como parte de los convenios de colaboración y promoción signados con diferentes estados, este 21 de septiembre autoridades del Estado de Hidalgo presentaron la Feria de San Francisco Pachuca Hidalgo 2015, del 1 al 25 de octubre, donde esperan un promedio de un millón de visitantes y una derrama económica de 200 millones de pesos. La directora general de operación de eventos del Estado de Hidalgo, Oralia Vega Ortiz, informó que durante esta festividad habrán actividades musicales, culturales, modas, taurinas, gastronómicas, deportivas y familiares. Queremos comentarles también que esta feria es una de las ferias a nivel nacional más importante del país y donde está incluido por 40 pesos adultos y 20 pesos niños, más de 15 actividades gratuitas. Por lo tanto, ha sido una gran innovación para el Estado de Hidalgo presentar nuestra Feria San Francisco Pachuca Hidalgo como muestra de poder lograr un desarrollo económico al interior del Estado, donde se dan una gran cita de visitantes, más de 800 mil visitantes llegan a nuestro Estado y contribuyen a una sinergia económica muy importante. Hay una gran derrama económica que podemos mencionar, más de 200 millones de pesos que hacen posible que este círculo virtuoso en apoyo a nuestros prestadores de servicio, a nuestros hoteleros, a nuestros desarrollos turísticos, hacen posible que visiten más al Estado de Hidalgo. Los visitantes son de Puebla, Querétaro, Veracruz, Tlaxcala, Estado de México, Distrito Federal. Además de la feria, recomiendan visitar las zonas turísticas como los pueblos mágicos, banearios, conventos y zonas arqueológicas. Vega Ortiz resaltó los pabellones agropecuarios, comercial y artesanal, así como el Teatro del Pueblo, con artistas como Ricardo Montaner, Celso Piña, Maldita Vecindad, Sonora Santanera, entre otros. Y por último, queremos comentarle que tendremos una gran escenografía dentro de nuestras instalaciones de la feria, que es la representación del acueducto del padre Tembleque, el cual Hidalgo obtuvo este otorgamiento de parte de la UNESCO para lograr este gran acueducto como patrimonio mundial de la humanidad. Así que gran parte de toda esta promoción que estamos haciendo en compañía de la Secretaría de Turismo, en compañía de la Secretaría de Desarrollo Económico que encabeza el ingeniero José Pablo Maguat Pontón, haremos posible que sea una fiesta para todos, una fiesta familiar. A estas actividades se le suma el séptimo Festival Internacional del Paste, el 9, 10 y 11 de octubre, que se celebrará en Real del Monte, informó el presidente del Consejo Regulador del Patrimonio Cultural Corwar Real del Monte. Un sinnúmero de eventos, tales como eventos artísticos, culturales, gastronómicos, muestras artesanales. Quiero también comentarles que Real del Monte es un pueblo mágico, el cual es el pueblo mágico más visitado en el estado de Hidalgo y tiene una belleza natural por sí mismo, que es un pueblo muy acogedor y que Real del Monte lo estará esperando para los días del festival, 9, 10 y 11 de octubre. Vamos a tener un sinnúmero de eventos artísticos los tres días del festival, viernes, sábado y domingo. Todos los eventos son totalmente gratuitos, al aire libre, algunos eventos que son de mayor calidad, como son eventos de cámara, estarán en los mejores lugares del Real del Monte, como es la Casa Real o los auditores de la Escuela de Arte, que son los que nos van a proporcionar esos espacios para que esos eventos estén ahí en lugares cerrados. Para más información en la página de internet www.feriasanfranciscohidalgo.com Leonel López, Sistema de Noticias.